Llegó el momento de irnos a Rusia con nuestros compañeros, con parte de nuestra familia de Venga la Alegría. Que ya se les da, ya mismito regresan, ya mismito, porque se está acabando el Mundial. Vamos con Tania. Querida familia de Venga la Alegría, los saludo con mucho gusto, ya con un tanto de nostalgia, porque esta es nuestra última semana acá en Moscú. Se nos está escurriendo, se nos va de las manos, la hemos pasado maravilloso, y por eso estoy aprovechando mis últimos días para hacer todos los recorridos turísticos. ¿Qué hice el sábado? Pues el sábado pasado me fui a recorrer el Parque Gorky con mi familia, la pasamos muy bien, y aquí se los muestro. Pues este día decidimos salir en familia, aquí viene Patricio, en la carrera, a disfrutar de una caminata. Miren nada más qué espectacular ese monumento. Vamos a caminar hacia el parque, que es un parque súper conocido, que se llama Gorky Park. Están viendo este lugar, vean. Hay como esas camitas para que te puestes, muchas áreas verdes, fuentes por doquier, gente sin ejercicio, súper cool. Está increíble porque es enorme, y tiene para hacer mil actividades. ping-pong, te dan clases para andar en patines, muchas áreas verdes. Está muy padre. De regreso al hotel, pero la verdad que caminar Moscú es una gozada. Está súper lindo. Galería. Está padrísimo, puedes comprar. Arte, cuadros. Cintura. Bueno, pues lo vieron, está sensacional, es enorme, hay para todos los gustos. Te puedes tomar un helado, te puedes tomar un café, puedes pasar un rato, de verdad, muy agradable. Y el que también lo está pasando muy bien es mi querido Serge, que está en los jardines, ahí afuera del Kremlin. Así es que, mi Serge, te saludo con mucho gusto, y yo me despido por lo pronto, chicos. Así es, querida Tania, estoy afuera de lo que son los jardines del Kremlin. Es una avenida que te lleva hacia el interior de los museos del Kremlin, donde tiene una cultura espectacular. Por ejemplo, está el Salón de la Armería, donde están todas las joyas ostentosas de los Ares. Pero lo que les quiero contar ahora es que también se la pasan muy bien los rusos, y, sobre todo, son unos enamorados de lo peor. Descubrimos un puente muy parecido al Puente del Amor allá en París, donde los enamorados se juran amor eterno, sobre todo los novios. Mi Vane, tienes que checar esto. Ponle play. Caminando por Moscú, cerca del río, me encontré con un parque. Y está muy curioso porque está lleno de novias. ¿No ves que se vean tomando fotografías? Y una. Allí hay otra. Una más. Mira, está bendiciendo. Otra novia muy guapa. ¿Ven? Mi Vane, vente a Moscú. Sí sales, mi Vane, aquí. Muchas novias. Lo definitivo. En París, en Francia, está el Puente del Amor, donde los enamorados cuelgan candados como muestra de amor. Te digo, mi Vane, que te vengas para acá. Por muy fríos que se vean los rusos, también creen en el amor. Aquí estamos. ¿Qué tal? Aquí les va un dato. Las mujeres en Moscú se casan muy jóvenes, en promedio a los 22 años. ¿Por qué? Porque hay mucho más mujeres que hombres. Entonces, en cuanto pasa la edad o se les pasa el tren, tienen menos oportunidades para hacer su vida marital. ¿Qué tal? Oigan, de este lado, rápidamente, vean, se ven unos restaurancitos, ¿no? Bueno, más allá de ser unos restaurantes, es la entrada a un centro comercial subterráneo. Tres metros, no, tres metros, tres o cuatro pisos hacia abajo. Pero eso lo descubriremos en otra ocasión. Nos despedimos desde Moscú. Saludos, amigos, queridos, familia de Venga la Alegría.